Me encontré con un amigo que hace tiempo no veía Que hace tiempo no veía Me encontré con un amigo que hace tiempo no veía Y reviviría un momento entre risa y alegría De niños jugando al toro con el trompo y con la lima ¡Ay, qué infancia tan divina! Los chiquillos felices en la calle todo el día Porque no hay nada más grande que brindar con un amigo Recordando esa niñez y el beso que nos olvida de aquella primera vez Esas noces de verano a la luz de las estrellas A la luz de las estrellas, esas noces de verano A la luz de las estrellas, hermosa las navidades, arrimao a la candela Un cigarrillo escondía, amores que se perdieron Y que al andar nunca fueron esos bailes en la plaza de las fiestas de mi pueblo Porque no hay nada más grande que brindar con un amigo Recordando esa niñez y el beso que nos olvida de aquella primera vez Nostalgia de primavera en esas cruces de mayo En esas cruces de mayo Nostalgia de primavera en esas cruces de mayo También fuimos costaleros, los dos en el mismo palo Esos primeros rocíos que marcaron nuestras huellas Juntos saltamos la rea y esa guitarra sonando por los caminos de vuelta Porque no hay nada más grande que brindar con un amigo Recordando esa niñez y el beso que nos olvida de aquella primera vez Fue un catorce de febrero cuando te la presenté Cuando te la presenté Fue un catorce de febrero Cuando te la presenté A esa niña que más tarde se convirtió en tu mujer Cuando nació aquel chiquillo Que yo nunca olvidaré Porque no hay nada más grande que brindar con un amigo Recordando esa niñez y el beso que nos olvida de aquella primera vez ¡Gracias! 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 Eso quiere decir ¡Sí! Gracias por ver el video.